A continuación, la crisis económica. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país. Con la conducción del economista César Robarino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa que le hemos denominado a la crisis económica del Ecuador. en las dos últimas semanas hemos estado tratando lo que el presidente y lo que su gobierno llama un programa económico y hemos estado viendo y analizando y haciendo ciertas reflexiones y haciendo ciertas sugerencias de lo que debería tratar ese programa económico, las medidas que debería tomar el gobierno y enviar al Congreso a los efectos de, primero, restaurar los equilibrios macroeconómicos del país y, segundo, crear las condiciones para que la economía y el nivel de empleo crezcan en forma sustancial. En estas dos semanas hemos hecho una serie de sugerencias al gobierno nacional. Hoy me plaza tener como invitado un invitado especial, un profesional que entiende mucho sobre cuestiones económicas financieras del Ecuador y nos acompaña en esta oportunidad el economista Víctor Hugo Albán, expresidente del Colegio de Economistas del Pichincha y actual vicepresidente. Víctor Hugo, gracias por estar con nosotros. La idea, Víctor Hugo, es tratar el tema de todo lo que se conoce a este momento, de que el gobierno va a enviar una serie de proyectos de ley para restaurar los equilibrios, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno ha anunciado que va a haber algunos ejes de ese programa económico y unas 12 o 14 acciones específicas. Del análisis que tú has hecho, Víctor Hugo, como profesional, ¿dónde pueden estar los aciertos y dónde pueden estar los errores y las debilidades de las propuestas que se supone que estos días está enviando el señor presidente a la Asamblea Nacional? ¿Cómo ves tú del panorama y la situación actual, Víctor Hugo? Por favor. Gracias, César. Realmente para mí un gusto estar en este distinguido programa. Pues es muy mirado, muy escuchado. Y obviamente la gente espera con expectativa lo que nosotros analicemos acá. Lo que digamos, porque somos gente que no tiene vinculación con el gobierno, tampoco tiene expectativa de un cargo ni nada, sino que realmente queremos ver qué es lo que está pasando en el país y orientar a la comunidad. Si bien es cierto que son rumoraciones, unas ciertas, otras son expectativas, pero por ejemplo, la implantación del 12% a los seguros privados, eso nos parece que es demasiado fuerte. ¿Por qué? La alternativa de los ecuatorianos en general, visto la deficiencia y la corrupción que hay en el seguro social, es realmente la toma de decisiones en una seguridad, en el seguro de salud privada. Y si a eso le vamos a poner un IVA, realmente la gente está muy preocupada, al igual que el incremento del seguro campesino, del 0.5 al 4.5%. Entonces, si se toman este tipo de medidas, la gente está, digamos, desesperada, porque si por un lado, todos los analistas preconizan y preconizamos que se dé las facilidades de inversión para lo que tú decías, que hay un empleo, realmente el otro día alarmados veíamos que hay más de 200 mil jóvenes que están oscilando entre los 22, 27 años, no tienen empleo y están desesperados y están, lo único que aspiran es salir del país a Centroamérica, a Norteamérica, para ubicarse en algún cargo que no necesariamente es el de la vocación, el de la profesión que determinaron. Otro de los problemas es todo lo concerniente a la deuda, que realmente, como no se ha clarificado hasta ahora, hay muchos analistas que hablan del 65, 67, 70% del PIB y, dicho ayer en el diario El Comercio por un distinguido analista, el economista Albornoz, y que ahora ya hemos replicado muchos analistas, que, ¿cómo vamos a tener más deuda? Primero, porque la actual ministra declaró de FOL el no pago de la deuda y aquí hay una falencia que todos los analistas están cayendo, dicen, la ministra de Finanzas no les hizo caso, no asistió a la reunión, ellos no asistieron, ellos no estuvieron. He hablado con gente del Fondo Monetario Internacional y es una falsa información que estamos dando a los ecuatorianos al decir, la ministra fue la que no asistió, la que les dejó plantados, ellos no quieren hablar. Los inversionistas dicen, ¿cómo? Si sabemos que el Ecuador está ya fuera de ley porque la ley le permite hasta el 40% y unos dicen el 65%, otros dicen el 70%, las cámaras dicen el 90% del PIB, ¿realmente cómo van a arriesgarse si después le van a declarar ilegal? Es lo que decía el economista Albornoz ayer, ¿no? Víctor Hugo, el Colegio de Economistas Pichincha, yo recuerdo, envió dos documentos anteriores, y entiendo que estos días estén enviando un tercer documento, en la que se hacía un diagnóstico de la situación macroeconómica del país y en la que se le hacían una serie de sugerencias en varios frentes de la economía al presidente y a su gobierno. Y el primer documento que el colegio envió fue mucho antes de que una serie de gremios de economistas enviaran a su vez sendo memorándum al gobierno. En esos documentos, en esas reflexiones que hacía el Colegio Economista, ¿cómo tú puedes resumir algunos temas que tienen que ver con las finanzas públicas y con el tamaño del Estado que el Colegio Economista ha sugerido? Hay que hacer esto, 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 a los efectos que hacer más manejable todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas, en la que tú has tocado el tema del deudamiento público, que naturalmente está sobrepasado el límite legal y este gobierno todavía no quiere tomar decisiones ¿para qué? Para reestructurar la deuda, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿para qué? Para ser compatible el deudamiento futuro con el marco legal. ¿Qué mensajes más o menos están en esos documentos en la que tú, como representante del gremio, también pues firmaste esa nota al señor presidente, Víctor Hugo, por favor. César, realmente son sendos, estudios que se hicieron por distinguidos profesionales vinculados al colegio, todos están vinculados, pero son miembros del directorio, que son técnicos, ex ministros, ex subsecretarios, etcétera, que tienen la experiencia suficiente para hacer un diagnóstico, sobre todo en el gasto corriente. Un tema muy importante que tomamos nosotros es el déficit presupuestario, la deuda, los problemas que se vienen manteniendo con instituciones que han sido totalmente manoseadas y manipuladas, como es el caso del Banco Central. Nadie dice qué es lo que está pasando en el Banco Central. Nosotros hicimos los diagnósticos correspondientes de la cantidad de deuda que se entregó, que ha entregado el Banco Central al Estado. Inicialmente comenzaron con cuatro mil, hoy sabemos, de fuentes fidedignas que estén ocho mil millones. Y obviamente hay secretismo de qué es lo que ha prestado últimamente, pero esperemos que no sean más de los tres mil millones que entregó por fruto de la venta de los últimos bonos. Esto fue diagnosticado, dicho, por parte del colegio. Hemos pedido, hemos clamado que se, digamos, se revea el gasto corriente. No puede decirse entre nueve y diez mil millones solo en remuneraciones al sector público. Realmente eso es inconcebible. Hemos dicho que se pare la cantidad de asesores tanto en los ministerios, recordemos, que no solamente pidió sino denunció el colegio de economistas al presidente en forma presente y después por escrito que un ministro tenía ciento quince asesores con vehículos, secretaria, oficinas y todo y de los cuales setenta por ciento eran extranjeros, guatemaltecos, cubanos, venezolanos, que no sabemos qué hacían acá. De todas maneras, pues, nos ha preocupado mucho el déficit presupuestario. Hemos dado sugerencias para paliar este déficit que siempre ha estado sobre los cinco mil millones. Este año se estima que pueden estar le estará faltando al Estado para cubrir el déficit alrededor de siete mil quinientos a ocho mil millones de dólares. Realmente nos asusta cuando técnicos como Jaime Carrera dicen que solamente en intereses de este año el Estado tendrá que pagar, el gobierno tendrá que pagar al exterior tres mil quinientos millones. Y por otro lado, todos los ecuatorianos, creo que todos absolutamente coincidimos y aplaudimos que hayan nombrado un ministro de defensa que conoce de la defensa como es el general Osvaldo Jarrín y todo el mundo criticamos y decimos cómo es posible que se nombre una ministra de finanzas que hizo perder entre cuatro y cinco mil millones de dólares al país. Realmente el colegio ha dicho se mantiene y vuelve a poner nuevamente sugerencias hoy día entre estos días vamos a enviar un nuevo documento en donde realmente le hacemos notar al presidente de la república las fallas macroeconómicas sugerimos qué es lo que debe hacerse en este momento que es crítico para el país le decimos señor presidente tenga cuidado va a colapsar la economía nosotros tenemos los datos precisos de qué es lo que está pasando y realmente nos preocupa que venga un colapso que puede tener serios problemas para el país y para las familias ecuatorianas y para la estabilidad política del presidente actual pues no indudablemente ahora Víctor Hugo fíjate yendo al tema de la deuda como tú decías y varios analistas en el sector privado lo han dicho abiertamente en forma pública manteniendo el respeto correspondiente al gobierno y al señor presidente de la república que se ha violado ya la ley que pone el techo del 40% si violó la ley el gobierno anterior y este gobierno lo sigue violando ahora la ley te dice la ley orgánica de planificación y finanzas públicas que el techo máximo es 40% ¿verdad? como hoy es más del 40% la ley también te dice puedes irte más del 40% pero necesitas una autorización de la asamblea nacional y para que la asamblea te autorice tienes que presentar un programa fiscal sostenible en el largo plazo la ministra en una reunión hace unos días con los empresarios privados en Quito el comité empresarial ha dicho palabras más o palabras menos pero ha dado la idea que ella no va a pedir esa autorización eso que significa significa que va a seguir violando la ley este gobierno y no se sabe si es que el presidente realmente autorizado a la ministra hacer esa declaración ¿por qué? porque ya no puede endeudarse con el banco central no puede emitir más bonos para colocarle al seguro social tampoco puede renovar operaciones ni con el banco central que se le vencen los bonos CETES o con el seguro social tampoco puede bajo ninguna circunstancia ponerse a emitir bonos para colocarlos en el mercado internacional tampoco puede pedir más préstamos al BID al Banco Mundial etcétera ¿por qué? porque sería estar violando la ley nuevamente entonces esa violación de la ley contra una responsabilidad no solamente a la actual señora que es de ministra de finanzas sino al propio presidente de la república entonces yo te pregunto ¿por qué el presidente de la república ¿por qué no da la orden a su ministra? vea en los proyectos de ley que vamos a enviar pida la autorización para seguirnos endeudando más y así se va a comportar la finanza pública para en un año cuando yo deje la presidencia entonces el déficit fiscal será cero el tamaño del estado será el gasto público 30% sobre el PIB pero eso tiene que estar en un programa fiscal sostenible hacia largo plazo ¿por qué crees que el presidente que debe saber estas cosas no le da la orden a la ministra y por qué la ministra no quiere pedir la autorización para seguirse endeudando ahora Víctor Hugo si no hay más deuda como tú decías esto puede ser el inicio de irnos al colapso total ¿qué comentarios puede hacer sobre eso? ¿qué temores? ¿por qué está actuando así el gobierno en estas circunstancias que el propio Contralor en un informe sobre deuda pública ha dicho amigos se sobrepasaron el 40% sugiero tal y tal y tal cosa la ministra dice yo estoy analizando el informe del Contralor así que no hago nada ¿qué comentario puede hacer sobre eso? ¿y cuán positivo o negativo es esa actitud del gobierno Víctor Hugo? bueno es muy riesgoso realmente nosotros como colegio economista estamos muy preocupados porque realmente no se está mostrando no se está demostrando técnica económica sino política realmente es preocupante que una persona que ya estuvo de ministra de finanzas realmente conoce la política algo de política fiscal porque de política monetaria tengo entendido de que le ha hecho a un lado ¿no? pero realmente preocupa porque cada día que pasa la gente sigue retirando su dinero de los bancos hace poco nosotros sabíamos y yo me llenaba de gozo y comentaba en los diferentes medios de comunicación que no me preocupaba la dolarización porque teníamos alrededor de 24 mil millones de dólares en la banca privada y este rango ha bajado menos del 50% los depósitos y eso preocupa porque si vamos por ese camino tenemos que estar conscientes los ecuatorianos de que la economía no se maneja con decretos se maneja a través de la oferta y la demanda se maneja a través del ingreso de divisas al país en todo momento pero en una economía dolarizada realmente nos preocupa que tengamos una ministra que tiene un negro antecedente siga como tal y realmente hay ciertas expectativas que la gente espera del gobierno sensibilidad del señor presidente para que ponga una persona personas técnicas en las áreas estratégicas que son muy delicadas banco central seguro social ministerio de economía y finanzas que son realmente áreas eminentemente técnicas que en todos los demás ministerios pongan de alianza país de gente que no está preparada que vayan a hacer de conejillo ni de nuestro pobre país pero en estas áreas en una economía dolarizada estamos sumamente preocupados porque va a llegar un momento en que realmente los ecuatorianos verán lo que es mal manejar el dinero mal manejar la parte fiscal y habrá un colapso económico que estamos advirtiendo inclusive en esta última comunicación al señor presidente de la república fíjate víctor tú has mencionado los bancos los bancos créeme en las circunstancias actuales diferentes al pasado siguen siendo sólidos tan líquidos todavía naturalmente que la masa de depósitos el crecimiento de los depósitos hay tres tipos de depósitos como tú sabes los monetarios los de ahorro los de depósitos a plazo y un otro de los depósitos no se comportan adecuadamente la masa de depósitos total está creciendo a menos el 10% y claro eso se debe a una serie de razones macroeconómicas hay que en dolarización como tú decías hay que ganar dólares desde afuera esa es la la forma permanente y más legítima como exportando más bienes y servicios atrayendo la inversión extranjera que en el Ecuador creo que el año pasado fueron 600 millones mientras uno tiene Perú y Chile o Colombia por ejemplo entonces uno tiene que ganar dólares no tanto a través de la deuda pública que ya ha sobrepasado los límites legales sino hay que evitar castigar el proceso de producción y de exportación no importa si es flores si es banano o lo que sea pero a exportar hay que exportar hay que exportar hay que exportar y hay que abrir mercados pero la situación del pasado cuando hemos tenido problemas graves es que la banca antes estaba débil hoy afortunadamente la banca está sólida está solvente está líquida porque tiene ahora unos administradores adecuados que saben los riesgos que se están corriendo porque el gobierno no quiere tomar una serie de decisiones adecuadas al momento actual pero Víctor Hugo yo digo claro si el gobierno no toma decisiones para reducir el tamaño del Estado para reducir el déficit fiscal reducir el gasto público con todo el costo social que tiene de repente pues dejar sin empleo a una serie de personas yo recuerdo que tú mencionabas que un distinguido caballero economista viendo y hurgando una serie de datos y declaraciones de altos funcionarios decía que en estas fusiones de instituciones públicas de ministerios de empresas estatales que una empresa estatal o otra que se va etcétera etcétera en total es apenas 140 142 millones de dólares en un año y eso claro es insuficiente eso significa que el día de mañana pues el gobierno lo que estaría diciendo es bueno se quedan sin empleo siempre le voy a dar empleo a 80 y 20 quedan sin empleo eso sería un error del gobierno porque entonces el gasto corriente no baja pues verdad pero pero también Víctor Hugo como uno necesita exportar más necesita atraer la inversión extranjera ¿qué más en esa área externa debe hacer el gobierno para que de ahí podamos tener una situación radicalmente diferente a la que hemos tenido en los últimos años en que el gobierno anterior no trataba bien a los empresarios nacionales y tampoco a los extranjeros ¿qué estamos sugiriendo? ¿qué se está sugiriendo por parte del colegio? que es bien acertada toda esa sugerencia del colegio por supuesto que sí mira César nosotros creemos que la única alternativa de solución es implementar inversión inversión extranjera si bien es cierto como todos conocemos ha sido totalmente baja por la digamos total inconsciencia y desacuerdos que teníamos con el anterior régimen con el anterior gobierno realmente la inversión nunca pasó de 300 millones mientras Colombia y Perú estaban sobre los 15 mil millones realmente el colegio siempre ha estado permanentemente dando sugerencias como es por ejemplo el manejo del impuesto a la salida de capitales claro había que digamos no hemos dicho que se elimine pero puede hacerlo paulatinamente fue una de las sugerencias o si no tiene que ser más selectivo nosotros aquí este impuesto a la salida de capitales a la salida de divisas era exclusivamente para la gente que perdía la confianza en el país y obviamente quería sacar poner a buen resguardo su dinero pero aquí se empezó a poner inclusive a las materias primas a las importaciones en general y eso ha encarecido nuestros productos y dejamos de ser competitivos ¿cómo vamos a ponernos a exportar calzado que es de primera calidad el de la provincia de Tunguragua provincia de Chimborazo que tiene competencia con el de Brasil por ejemplo calzado de primera calidad en el Brasil viene a mitad de precio del nuestro entonces ni siquiera somos competitivos en nuestro propio mercado lógicamente nosotros hemos puesto con cifras con números y realmente le estamos sugiriendo y dando soluciones que son estrictamente técnicas nosotros no tenemos para qué meternos en la política sino totalmente técnicas como es el caso de revisar aranceles los aranceles aquí son al antojadizo del gobierno de turno digamos del ministro de turno cuando realmente cuando nosotros trabajamos en aranceles en el banco central eran para favorecer exclusivamente al productor nacional si alguien estaba produciendo acá determinado producto díase por ejemplo hablamos del calzado un calzado de primera calidad le poníamos aranceles al que viene del Brasil para que para que tengamos nosotros la posibilidad de vender por lo menos en nuestro mercado propio y no tengamos esa competencia desleal sin embargo pues había mucho mucho de estos productos que entraban de contrabando y era un mercado desleal para los pequeños productores esto solo en el área de producción artesanal digamos pero ya en producción en serie no hemos podido despegar precisamente porque no ha habido políticas claras en cuanto al manejo de los aranceles en cuanto al manejo de políticas públicas que favorezcan a la inversión no ha habido ni siquiera quienes han intentado a nivel nacional de hacer reinversión han procurado llevarle los capitales a Colombia y sobre todo al Perú hace poco hubo una reunión de economistas acá lamentablemente tú estabas fuera del país unos días en Estados Unidos cuando hubo esta reunión y el economista peruano Esquivel él se llenó la boca diciendo nuestro mejor inversor es el Ecuador cinco mil millones invirtió el año dos mil diecisiete en el Perú realmente eso nos asustó pues no porque toda esa plata que se fue al Perú podría haber sido reinvertida aquí en el Ecuador y podíamos haber creado gran cantidad de empleo empleo que está desperdiciado y esos empresarios ecuatorianos que legítimamente hicieron inversiones en Perú en vez de Ecuador es porque porque sencillamente el gobierno anterior lo que hacía era desestimular a los empresarios ecuatorianos a que hagan inversiones y creen empleo y por eso desestimulo pues decidieron algunos ecuatorianos irse al Perú a invertir ahora Víctor Hugo ¿qué es lo que uno esperaría del presidente y su gobierno para que las cosas traten de mejorar y evitar lo que tú llamarías que estuviéramos caminando un colapso si es que no se toman medidas aunque social y políticamente tengan un costo el presidente no aspira a tener una reelección por lo tanto él su capital político que todavía lo tiene un poco sencillamente debe jugarse pero ¿qué sugiere ahí? porque la idea en este programa como tú sabes no solamente es hacer unos comentarios que el gobierno puede decir es crítica 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 y resulta que no sugieren nada concreto pero el colegio igual que otros economistas si hemos sugerido cosas específicas que el gobierno no las quiera aceptar no quiera acogerlas es radicalmente diferente pero si no toma decisiones entonces uno dice ¿cómo convencer al presidente Víctor Hugo cuando tiene la presencia como tú decías de una señora ministra que no es compatible pues para que pueda llevar la economía hacia un campo mucho más conveniente que cree empleo suficiente etcétera etcétera sencillamente la ministra actual no es la persona adecuada actualmente para manejar esta situación macroeconómica pero ¿qué más podemos decirle al presidente de la república que tiene buenas intenciones pero que todavía no se ve que se materialice todas sus promesas como por ejemplo vivienda como por ejemplo sencillamente creación de más empleo adecuado etcétera 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 ¿qué se puede decir más adicionalmente a lo que tú y otros analistas han dicho han declarado y lo que el colegio en la que tú representas como vicepresidente también han dicho ¿qué más se puede hacer? Mira César nosotros recogemos no solamente el clamor de muchos analistas economistas distinguidos de los diferentes grupos que se han formado sino el clamor de la ciudadanía todos los días vemos que realmente la gente se esfuerza no solamente por buscar empleo sino por sobrevivir que en instituciones que son absolutamente técnicas y delicadas y que dan imagen imagen no solamente interna sino externa como son reitero el Banco Central el Ministerio de Finanzas el Seguro Social pongan gente que realmente conoce con experiencia estamos pidiendo nosotros César una renegociación adecuada de la deuda y ponemos una ministra que realmente declaró de Paul reitero con lo que comencé diciendo en este programa hay una digamos una falsa apreciación cuando muchos analistas dicen la ministra les dejó plantada a inversionistas es todo lo contrario a la ministra no le quisieron recibir y ella se vio abocada a regresar inmediatamente al país porque no le hicieron como se dice vulgarmente ningún caso y obviamente esto repercute política y económicamente al país ¿cómo estará delicado el asunto César que el riesgo país estuvo en 600 puntos y en menos de 24 subió a 700 y hoy está para el alza ¿por qué? porque la gente sabe que cualquier tipo de financiamiento refinanciamiento deuda lo que sea es muy delicado con el Ecuador porque está fuera de ley eso significa obviamente hay dos tipos de financiamiento que tiene el país no hay otra alternativa o deuda externa o deuda interna o impuestos eso significa Víctor Hugo por lo que tú dices que el riesgo país que está en 700 y pico dices tú 732 se incrementó es prácticamente lo que uno sospecha o uno ve es la presencia de la señora ministra los mercados eso implicaría que no confíen en ella y como no confía en ella los riesgos suben y el día de mañana suponiendo entre comillas que pueda emitir más bonos cuál es la tasa de interés que tienen que pagar tienen que pagar 10% mucho más que sería una monstruosidad pero te agradezco por estar con nosotros Víctor Hugo amigos y amigas hemos visto una serie de comentarios que nos hace un distinguido economista que conoce mucho estas cosas pero permítame sugerir algo en un par de minutos adicionales presidente de la república Lenín Moreno con todo el aprecio con todo el respeto hay un exceso de dedo en el país de acuerdo a la ley y ya no solamente es la contraloría sino el sector privado empresarial y no empresarial dice te ha sobrepasado el 40% da la orden para que tu ministra pida una autorización a la asamblea nacional para seguirse endeudando a ciertos límites que permita el programa que tiene que presentar también usted como presidente y su ministra a la asamblea nacional ¿para qué? para que ese programa que debe ser desde el punto de vista fiscal sostenible sólido para que el día de mañana en ese programa conste en forma explícita concreta cómo se va a bajar la deuda pública cómo se va a bajar el gasto público cómo va a terminar el déficit fiscal mientras haya déficit fiscal amigos y amigas habrá más deuda entonces en ese programa que tiene que presentar el presidente y su ministro a la asamblea tiene que ser un programa sólido que tenga que tenga también el financiamiento de organismos multilaterales de financiamiento no hay que tenerle temores al fondo monetario ni al banco mundial etcétera hay que hacer eso presidente si no significa que usted programa seguir violando la ley y eso no se puede y si no se endeuda más el gobierno suyo entra en un entrampamiento espantoso que tiene preocupado en incertidumbre a los hogares y a los empresarios presidente Moreno con todo el respeto comience a actuar actuar para mejorar las condiciones macroeconómicas del país pero tomando decisiones acertadas que el colegio economista que el G20 y otros economistas y empresarios le han sugerido a usted amigos y amigas gracias por estar con nosotros y volveremos la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó la crisis económica asuntos de tipo económico financiero fiscal competitividad sector externo cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país con la conducción del economista César Robalino Gonzaga la crisis económica